Aprende. Dale. Grave. ¿Se está grabando? Sí, ahí va. No se te ve la cara. No se te ve la cara. ¿Cuánto tiempo tardaste? Ven, ven, mirar. Ven, ven, ya. Ah, ah, ah. ¿Qué fue lo que te pasó? Te trataron mal por la media oscuridad. Ah, 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 ah. Espero que me tiraste a matar. Ah, 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 ah. Este auto es un imán. Te confieso la verdad. En el acento de atrás. En el acento de atrás. No se te ayudaba. No se te ayudaba. No se te ayudaba. No se te ayudaba. Te das llamas Oh yeah Ahí va Ahí va